Elementos de la Policía Estatal Preventiva se manifestaron a las afueras del complejo policial en demanda del pago de un bono económico que les fue prometido como gratificación para fin de año a todos los policías del país y que ahora las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal les están negando bajo el argumento de que el gobierno del estado no autorizó ninguna partida presupuestal para este fin. El gobierno del estado y le dijeron que no, pues que no había. Aquí nuestros compañeros dicen que ellos tienen conocimiento de que si hubo algún municipio que ya pagó, mis señores, que es Salvador Alvarado. Habría que confirmar y corroborar bajo qué esquema, si ya les pagaron a ellos y si es correcto que les pagaron ese bono, hay que ver bajo qué condiciones se los pagaron o de dónde salieron ese tipo de recursos. Creo que fue en Fortaseg. Es lo que yo tengo conocimiento también. Algunos municipios tienen ese fondo y se los gestionaron por conducto del Fortaseg. Los agentes inconformes expusieron una serie de problemas que están enfrentando con la reducción en el monto de los viáticos cuando se trasladan en apoyo a otros municipios. Los elementos cuestionaron también que a la fecha el 60% tenga que pagar renta por no tener vivienda propia y que los programas que les ofrecen no son adecuados a sus percepciones. Sin embargo, reclaman que el gobierno anuncie una inversión de 700 millones para construir viviendas para policías militares. Entonces, se me hace ilógico a mí que el Estado autorice eso, siendo que cuando hay demandas económicas tanto para el municipio como para el Estado, dicen que no hay dinero. Todo el tiempo dicen que no hay dinero, no hay dinero y no hay dinero. Que hay desfalco, que no dejaron dinero. Entonces, ¿cómo autorizas 700 millones diciendo que sabes que no hay dinero? Estás utilizando 700 millones de pesos más. Todos, de todos. De todos los compañeros. De todos los compañeros. De diferentes corporaciones. Están también los que son los celadores, los que son los custodios, los que son de servicio de protección y nosotros. ¿Se les está dando mucho privilegio a la policía militar y dejándolos a ustedes de lado? Pues, en realidad, sí. Respecto al pago de aguinaldo que les fue entregado, dijeron que recibieron distintos montos cuando realizan las mismas labores, por lo que el director de la corporación se comprometió a revisar los casos. En relación a esas especialidades es como está tipificado la percepción que ellos tienen. Y en base a esa percepción es como se genera el aguinaldo y algunos están recibiendo más de otros menos. Imágenes edición de Kirsan Viorato. Reporta las noticias Víctor Rochil.